Cada 21 de junio la hoguera José María Pí rinde homenaje a quien da nombre a esta comisión, que fue el fundador de las hogueras de San Juan de Alicante allá por 1928. José María Pí y a este acto acuden el alcalde de Alicante, la concejal de fiestas, Cristina Cutanda, que por cierto es comisionada también de esta hoguera, y todas aquellas personas que sienten una profunda raíz y apego a estas hogueras de San Juan de Alicante. Este 21 de junio, homenaje a José María Pí en plenas hogueras de San Juan. El momento en el que pasa al jurado siempre es un momento importante, un momento en el que tenemos que explicarle la parte más importante de lo que es la hoguera, tenemos que aplicar en nuestro monumento y claro, intentamos que les guste, que se vea el arte efímero en la calle, que se disfrute y que al jurado también le encante. Estamos muy contentos. Estamos encantados de poder enseñarles nuestro monumento y explicarles un poco de lo que trata para que se fascinen y se hechicen como estamos nosotros con él. Música Música